Dos adolescentes, ambas estudiantes del Instituto Técnico Industrial Lucio Pabón Núñez, protagonizaron una riña en el reconocido Parque Fátima a la vista de un gran número de estudiantes y de la comunidad en general. Una de las menores resultó con algunas heridas producto de un ataque con un arma blanca. Según las informaciones de la Policía de Infancia y Adolescencia, uno de los jóvenes que se encontraba en el sitio sería quien le hizo entrega de la misma a otra las protagonistas de este hecho de intolerancia. Cuando las dos comenzaron a agredirse, una tercera persona le pasó el elemento cortopunzante a la estudiante, más ella no se encontraba con armas blancas. Ante este caso, las autoridades intervinieron tomando las acciones correspondientes. Como fueron lesiones personales, se correspondió a judicializar a la adolescente que agredió a la otra y a la otra niña, pues eso se le informó al ICBF, sí, lo ha acontecido. Y en primer lugar, pues el procedimiento es activar la ruta y que a la niña a la cual fue agredida se le viene de la atención médica. Los hechos de intolerancia dentro y fuera de las instituciones educativas se han venido incrementando, a ello sumado que la complejidad aumenta cuando existe el uso de armas. Las autoridades señalan que harán estrictos controles y que se requiere el apoyo de los padres de familia y de los colegios.